Y fuimos felices Y fuimos felices Como imaginarse un final tan bello Nunca había creído la verdad De tus destellos Como haber creído Que aquellos comienzos Nunca irían al olvido Lo bien que lo hemos vivido Nunca hubo egoísmos Nunca hubo traiciones Los dos disfrutando todo fueron Como vacaciones Como imaginarse Que todo nos llegaría Que nunca se nos rompía Que fue una vida seguida Y fuimos felices Y fuimos felices Y somos felices Y seguimos siendo felices El tiempo ha pasado Y nada ha cambiado Tú a mi lado y yo a tu lado Nuestro amor no se ha agotado Hoy somos ya cuatro Hoy somos ya cuatro Tenemos perro y un gato Y a pesar del tiempo No pasamos ni un mal rato Por eso te digo Esto es un milagro Esto es un milagro Esto es un milagro Si yo te lo digo Si yo te lo digo Esto es un milagro Es el milagro De cada día Y fuimos felices Y somos felices Y somos felices Y seremos felices Y siempre nos seremos felices ¡Gracias!